Nació en un cuerpo que no era el de en este mundo cruel 20 centímetros le sobraban para ser mujer En el colegio lo despreciaban por su forma de ser De su casa sus padres lo echaron tuvo que desaparecer ¡Oh! ¡Martín! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Martín! ¡Eh! 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 ¡Oh, Martín! Todos los días a la puerta del bar Espero para verte pasar por la noche en la ciudad Todos se fijan en lo buena que estás Los labios pintados, el pelo cardado ¡Oh, Martín! De ti me he enamorado Solo espero verte una vez más Paseando por la calle real ¡Oh, Martín! ¡Oh, Martín! ¡Oh, Martín! ¡Oh, Martín! ¡Oh, Martín! Le ha dado por fin un toque de color a esta ciudad gris Zapatos de tacón, falda de cuero Medias de rejilla, guantes de cerció pelo ¡Oh, Martín, el drag queen! ¡Ya está aquí! ¡Si tiene más glamour que Lady Di! ¡Oh, Martín! 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 ¡Oh, Martín!